Yo te apoyo igual, no vamos a los curos Mueve ese culo que yo te apoyo igual No vamos a los curos Mueve ese culo que yo te apoyo igual No vamos a los curos Mueve ese culo que yo te apoyo igual No vamos a los curos Se reparte sola, esa guacha se descontrola Borracha siempre en la disco, le encanta Danse media vuelta y baila de las fachas Se reparte sola, esa guacha se descontrola Borracha siempre en la disco, le encanta Danse media vuelta y baila de las fachas La luz se la descontrola, ni mueve ese culo No puede parar Ella nunca dice basta, quiere que la apoye y me pide más El DJ sube el volumen, rompe las bocinas Me pone a bailar Ella nunca dice basta, quiere que la apoye y me pide más Mueve ese culo que yo te apoyo igual No vamos a los curos Mueve ese culo que yo te apoyo igual No vamos a los curos No, no, no No vamos a los curos No vamos a los curos No vamos a los curos